Comenzamos hoy nuestra rueda, Soyacal, con los amigos de Fuego. Aries, atención Aries, que ha llegado tu momento. Aries, para ti tenemos la carta de la reina de espada y el sol, y además el 10 de oro. Algo que querías hacer, Aries, con respecto a un inmueble, se da de manera positiva, con contundencia, con seguridad, dice el tarot. De hecho, la carta de la templanza dice, las cosas se dan porque sí, con éxito, con seguridad, para ti, para tu bien, para tu beneficio. Así que es algo que vas a celebrar con fuerza. La carta del mago, el mago, pues viene hablando de estudiar muy bien las herramientas que tengas en tus manos para crecer. Aquí tenemos que concientizar, incluso descubrir nuevos talentos, descubrir nuevas herramientas, descubrir nuevas posibilidades para tu éxito. Tienes la carta del 2 de oro, vas firme y seguro hacia tu futuro. Dice la carta del 10 de espada y la sacerdotisa y la sota de basto, que sí hay ciertos detalles de comunicación en la parte sentimental. Allí sí tienes que buscar y trabajar el entendimiento con el amor de tu vida. Busca de conseguir esa compenetración, eso que fortalece las relaciones. Así que tendrás que hablar largo y tendido con el amor de tu vida, en pro de la relación, en pro de seguir sumando, nunca de restar. En pro de que la relación tome forma, seguridad y se formen esas bases sólidas que tú quieres y necesitas en el amor. El mensaje para ti, Aries, tienes la carta del rebelde, el rayo y la sanación. Y es que definitivamente esta revuelta que aparece aquí en el tarot 8, Zen, tiene que ver con tu parte sentimental. Y es que a veces quieres dominar todo, saber todo, como que llevar la batuta en todo. Ay, Aries, hay que ceder, hay que dejar que la otra persona también tome la iniciativa y se sienta con peso en la relación. Así que suéltate un poquito, deja que las cosas fluyan, sana viejas heridas de otras relaciones que te han marcado y que por eso tomas esas actitudes y estás un poco fuera de lugar. Deja que el amor fluya en tu vida y en tu corazón y tendrás esa respuesta que necesitas en tu vida de manera contundente hacia el amor. Ya lo sabes, Aries, hay que trabajar eso un poquito. Vamos ahora con los leones del zodiaco. Atención, Leo, veamos cómo están esas vibras, esas energías para ti. Leo, veamos. Leo, tienes la carta de la emperatriz. Y la emperatriz dice, sé constante. Aquí tienes que tener siempre la batuta en la mano, la sartén por el mango, el timón de tu arco. Siempre tienes que estar allí como muy decidido ante las situaciones que se te presentan para que puedas avanzar. Dice que si tambaleas o si titubeas en algún momento, sobre todo en las cuestiones laborales, es allí donde se van a agarrar para buscar las cinco patitas al gato. Así que, Leo, concientiza tus fortalezas, muestra seguridad, muestra contundencia y tendrás el éxito. Tienes la carta del 10 de espada y la carta de la sacerdotisa. Últimamente vas a estar muy intuitivo, muy intuitiva. Así que hazle caso a eso, a tu sexto sentido. También algo que ver con lo espiritual. Sería oportuno hacer algún tipo de limpieza espiritual. Algo que tenga que ver con tus chakras. Alinear bien tus chakras para que todo fluya como debe ser. Y no estés allí con ese 10 de espada atrayendo situaciones conflictivas. La carta de la Rueda de la Fortuna, la estrella en las espadas, dice que Dios le da la razón a quien la tiene. Así que no te angusties demasiado, simplemente mueve la energía para que puedas avanzar hacia los objetivos que tienes planificados, hacia la parte laboral. En lo sentimental hay ciertos distanciamientos, aunque hay amor de manera contundente, porque la sota de copas habla de eso, de enamoramiento, de feeling, de química. La sota de basto habla de que muchas veces hay un ir y venir, pero lo importante es que está la estrella. Y la estrella son los aneros, las cosas que tú quieres vivir a plenitud. Hace lo que es la parte sentimental y lo vas a ir teniendo. La carta de la Fuerza es luchar por lo que quieres. Si tú quieres a esa persona, si esa persona te roba el corazón de manera contundente, entonces lucha por esa persona. Así que el amor siempre vale la pena, Leo. El mensaje para ti tienes. La carta de escuchar tu voz interior. No te aísles. Dice que aquí no podemos evadir las situaciones que parezcan conflictivas. Tenemos más bien que enfrentarlas, encararlas para buscarle la solución. Cuando te den una crítica, acéctala, constructiva. Dice que tienes que aprender a escuchar, de repente a entender que la sabiduría está repartida. Escucha tu voz interior también. Ay, Leo, 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 vas a estar hoy como muy analítico. Vamos a ver cómo están los Sagitarianos del Zodíaco. A ver, Sagitario, ¿qué hay para ti? ¿Cómo están esas vibras? Sagitariano, Sagitariana. A ver, Sagitario, tienes la carta del seis de espada, los enamorados, el sumo sacerdote, el bien que viene del cielo. Cuando sale esa carta, que es muy sublime, muy bonita, Sagitario, tenemos que aprovechar las bondades que Dios pone en tu camino. Aquí definitivamente tenemos que agradecer. Hoy habla de una conexión especial hacia lo espiritual. ¿Quién es el arcano del diablo, el diez de copas, la sota de basto y el tres de copas? Bueno, aquí viene hablando de una situación que quizás te mueve hacia lo que es tu parte emocional. Hoy vas a estar muy sensible. Con ese diez de copas habla de ciertas melancolías, de ciertas nostalgias. Hoy vas a estar allí como un poco bajo, pero los enamorados dicen, ajá, a sacudirse esas tristezas y ver las cosas positivas que pasan en tu vida. Sobre todo, son cartas hacia el amor. Busca el entendimiento, busca de mejorar o de darle la vuelta a ciertas actitudes que a veces asumes de manera radical y contundente y que no suman a tu relación de pareja. Busca la manera de cambiar eso y tendrás felicidad, esa felicidad que anhelas y añoras hacia tu terreno sentimental. En lo laboral tienes el arcano del dos de oro, la carta de la reina de basto. Sagitario dice que hoy estás allí como tomando un segundo aire. A veces te sientes desanimado, desanimada hacia lo que es tu parte laboral, Sagitario. Pero con la carta del dos de oro dice, ajá, piensa en tu futuro y toma un segundo aire. Esas cosas pasan, pero no permitas que las energías te ganen la batalla, esas energías bajas. Así que Sagitario, ponle corazón, ponle intención. El mensaje para ti, Sagitariana, Sagitariana. Veamos, tienes la carta del cambio, los amantes y la pena. Te das cuenta, mira, aquí tienes la respuesta que tú estás muchas veces y que la analizas a nivel emocional. Pero es así, mira, siempre el cambio en la parte emocional suelta las penas, suelta las tristezas, suelta situaciones que de alguna manera han marcado tu pasado, Sagitario. Y ahora tendrás la mejor de las respuestas. El amor firme y seguro en tu vida. Bien por ti, Sagitario. Eso me gusta y darle el valor y la importancia que merece.